Madrecita de mi vida Tú eres un primor Madrecita de mi vida Tú eres un primor La alegría de mi vida Poema sin final La alegría de mi vida Poema sin final Estrellita que iluminas En las noches de mi andar Ilumíname a mi madre Que ya sola, sola está Quiero que hagas compañía De mi triste soledad Ya que yo estoy tan lejos Y no puedo acompañar La tristeza y el destino Me obligaron a partir Por eso, madre querida No puedo estar allí Y un saludo especial Al mar musical Junto al aventurero del Ecuador Saludos para Sichos también Para todos mis amigos Madrecita de mi vida Tú eres un primor Madrecita de mi vida Tú eres un primor La alegría de mi vida Poema sin final Un poema sin final La alegría de mi vida Un poema sin final Estrellita de mi vida Estrellita que iluminas En las noches de mi andar Ilumínale a mi madre Que ya sola, sola está Quiero que hagas compañía En su triste soledad Ya que yo estoy tan lejos Y no puedo acompañar La tristeza y el destino Me obligaron a partir Por eso, madre querida No puedo estar allí